Una noche tibia nos conocimos Junto al lago azul de Ipacaray Tú cantabas triste por el camino Viejas melodías en guaraní Y con el embrujo de tus canciones Y va renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de plenilunio De tus blancas manos sentí el calor Que con sus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí Todo te recuerda mi dulce amor Junto al lago azul de Ipacaray Todo te recuerda mi amor Te llama cuñata ahí Mi ser te añora con tu amor Y en la noche hermosa Que tu suave canto no llegar a mí Mi ser te añora con tu amor Te añora con tu amor ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? Que tu sueño Te añora con tu amor ¡Gracias! Tú cantabas triste por el camino Viejas melodías en guaraní Y con el embrujo de tus canciones Y va renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de plenilunio De tus blancas manos sentí el calor Que con sus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí Todo te recuerda mi dulce amor Junto al lago azul de Ipacaray Todo te recuerda mi amor te llama Cuñata ahí Me 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 Me